A partir de este momento, directo desde Barquisimeto, Estado Lara, para toda Venezuela, comienza el programa que hace temblar la farándula regional, nacional e internacional. Música ¡Suscríbete al canal! 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 Exactamente, lo vimos a través de las redes sociales también, quien está pasando unas buenas vacaciones. Yo no sé qué me pasa con la voz. Te puedes reír, te puedes reír. Me puedo reír porque a mí también a veces me pasa, pero vamos a disfrutar de este Entérate a continuación. Luis Fonsi y su esposa calientan el Instagram. El cantautor Luis Fonsi disfruta del verano junto a su esposa Águeda López al estilo Cirque du Soleil. Así lo dejó demostrado en su cuenta de Instagram en donde bromeó escribiendo que estaban practicando para el Cirque du Soleil en una foto en la que pasó junto a López de la manera muy original. La pareja confirmó en sus respectivas redes sociales que se encuentran de vacaciones. Estás con mi prima en la libreta. Yo me llevo el corazón en la maleta. Allí lo tiene Luis Fonsi gastándose pues un dinerito por allí pasando buenas vacaciones con su esposa a continuación. Bueno, vamos a hablar de algo que me causa bastante gracia porque es un video bastante cómico. Sí está el video, oye animal. Sí está el video, pero bueno. Para mí no es cómico, para mí sería. Mira, mira cámara. Es así. Estaba así y se vio algo así que cayó. Se vio algo así. Esto pasó con una artista internacional mexicana. Bati Navidad, bueno, pasó un momento muy incómodo. Se quedó sin Navidad y sin todo diría yo. Porque esto lo van a estar criticando hasta Navidad y más allá muchos años, yo diría. Mira, es como que si nosotros invitáramos a algún cantante, alguna cantante acá a nuestro estudio y pues largue la toalla. Y esté bailando muy divino y cantando. Pero vamos a ver el siguiente video y yo sé que lo van a disfrutar. Ay Dios mío, disfrútenlo. Mira como a esta cantante mexicana se le cae la toalla sanitaria en pleno show. Sin alitas, así usa las toallas femeninas Patricia Navidad, quien lo reveló accidentalmente durante su presentación en el programa Despierta América, donde en plena interpretación de la canción Viva México, se nota como cae algo blanco entre sus piernas. Objeto que diversos seguidores en redes sociales afirman es una toalla sanitaria. Y te enteraste gracias al cotilleo. Con la mantilla le parto el corazón. Soy pura mexicana, nacida en esta tierra, en esta hermosa tierra, que es mi linda nación. Bueno Carlos, yo sé que yo he vivido momentos incómodos, tú has vivido momentos incómodos, pero creo que este no lo supera por nada el mundo. Mira, hablando de momentos incómodos, mi momento incómodo es que siempre se me rompe el pantalón en las pautas. O sea, no hay una pauta en la que yo cargue el pantalón. Bueno, pues se rompe siempre. Bueno, mi momento incómodo creo que pasa, suele pasar muy seguido. El tacón. El tacón y que me quedo pegada a veces muchísimo. Bueno, eso pasa en televisión en vivo. Ustedes deben entenderlo recordándoles también... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hoy no cargó el pantalón roto. Hoy no cargó el pantalón roto. Y hoy yo no me he pegado. Casi. Exactamente. Ahora vamos a agradecer también a quienes hacen posible este espacio a propósito de la buena música que escuchamos en el fondo, recordándoles, arroba Jorge Barco, diseñador barquisimetano, quien es el encargado de vestirme hoy. Gracias por esta extraordinaria camisa colorida. Es guapísimo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esta camisa es de Jorge Barco, muy cómoda, fresca e increíble. Pero también agradecemos a quienes cuidan nuestra imagen. Exactamente. Debemos agradecer a Espejos Alta Peluquería, quien siempre está encargados de hacernos lucir bien para todos ustedes. Y bueno, muchísimos saludos a Alfredo, a Leito. Muchísimos saludos a todos ustedes y que es bueno. Muchísimas gracias. Mira, Andrés te tiene hermosa, Jenny Mar. La hace, mi amor. Bueno, ha llegado el momento de hacer una pausa comercial. En instantes estaremos con muchísimo más del cotilleo. Me sigue fallando la voz. Arroba somos el cotilleo, arroba carlos 0508, arroba Jenny Marquezco. Ya venimos. Y por Snapchat del cotilleo. Muchísimas gracias a toda la gente del cotilleo, gracias por venir. A todos los que están en sintonía, soy Víctor Drija, visiten www.victordrija.com y ahí los espero con Romance Das. Gracias a la gente de Somos TV. Agárrate duro, que lo que viene es candela pura. Música 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 Música